La Iglesia Buenas Nuevas, la Gran Comisión, desde la Ciudad de Madrid, le da la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos a través de nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, Genesis Radio. Facebook Buenas Nuevas Televisión. A través de YouTube, Pastor Ramón Arias. YouTube Buenas Nuevas Televisión. Para más información, consulta nuestra página de internet, www.iglesiabuenasnuevas.es Y nuestro número de WhatsApp, 3466-356-3070. Es un tiempo de renovación espiritual y activar tu fe. Ahora escucha con atención lo que Dios tiene para decirte. Iglesia Buenas Nuevas, la Gran Comisión, alcanzando los no alcanzados en todos los rincones del mundo. 28 y 29, y dice así. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Samuel le dijo. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ya está. Amén. Gloria al Señor. Ya ustedes se pueden ir para la casa, hermano. Esa es la palabra ahora. Ahí. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Escuchar, queridos y estimados hermanos. Dios, cuando da una orden para que hagamos algo, no, no lo da para ver si podemos hacerlo. Cuando Él dice que podemos hacerlo, es porque verdaderamente podemos hacerlo. Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Nunca te va a demandar algo que no esté al alcance de tus manos. Dios siempre va a buscar la manera de cómo facilitarte a ti el que lo que Él te pida esté a la altura de tus manos. Cuando los hijos de Adán se presentaron ante Dios, trayendo sus ofrendas, usted ya conoce la historia, que había uno y había otro. Y los dos ofrendas, o trajeron de lo que ellos producían. Pero aquí, muchas personas han interpretado que Caín cogió de lo malo, del huerto, no, el trajo también de lo mejor, pero del campo, de lo que él producía. El problema no está en la ofrenda, el problema está en la actitud, que es lo que hay en el corazón. Para que Dios menoprecie o deprecie algo, tiene que ser muy grande, porque Dios es misericordioso y muy amoroso. Es decir, para que Dios diga esto, tú no me sirves, tú no me vales. Tiene que ser que ese corazón esté muy, muy, muy entelebrecido, para que Dios diga, tú no me sirves, porque Dios es fiel. Imagínese el corazón del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, un tipo que era un depredador, ese acababa con, que tú eres religioso, ¿de qué grupo? Ah, de los cristianos, pues vamos a darle para abajo. Y era, Pablo consintió la muerte de Esteban, y dice que pusieron la, que pusieron la, la túnica y la ropa de Esteban en los pies de él, y él estaba consciente de que lo hicieran, que él estaba de acuerdo con que lo hicieran. Y en la iglesia, cuando mencionaban Saulo, hermano, la iglesia le temblaba la rodilla. De hecho, cuando el profeta, cuando el, eh, 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 que estaba orando, había un hombre orando, eh, Ananía, mientras estaba orando Ananía, hubo algo, él escuchó la voz de Dios y dice, te he preparado a Saulo y te lo he puesto en una. ¿Cómo? ¿A qué? ¿A Saulo? Yo me imagino que él pidió una y otra confirmación. ¿Por qué? Porque a quien le él fue a, a, a decirle que iba a discaurar por él, y dice, yo parece que estoy leyendo demasiado Biblia, parece que estoy escuchando demasiado el pastor, yo creo que voy a tener que bajar un poco lo de Sibelio, dejar de venir un poco mal curto, porque yo creo que me está pasando cosas por la mente que no es normal. Estoy cogiendo esto demasiado en serio. No sé lo que le habrá pasado a Ananía por la cabeza, pero quiero decirle que, que él se lo preguntó otra vez, ¿seguro? ¿Por qué? Porque quien, él estaba al punto de orar por él, era el hombre más sangrinario que había en aquellos tiempos concerniente a la iglesia de Cristo. ¿Alguien me entendió? Entonces, Dios, a Saulo, no lo desechó, todo lo contrario, dijo, me es, me es instrumento para la obra. ¿Alguien me escuchó? El sangrinario. Y el, y David, no era el que andaba lejos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también era otro sangrinario. Y ese no era fácil, hermano. David, hoy cuando usted ve que está un hombre, un gigante que está desafiando un pueblo, 40 días, con su 40 noches, este individuo, todos los días, salía, desafiando a un pueblo, a una nación, a un rey, con todos los que estaban detrás de él. ¡Venga, salga uno! Mire. Y nadie salía, aguantando eso, todos los días. Era terrible. Más, sin embargo, cuando David escuchó eso, dijo, esto es bufé libre, esto es banquete para mí. ¿Y quién es? ¿Quién es el que osa hablar en contra del Dios del cielo? El celo no era él, ni pretendía engloriarse él, sino, ¿quién osa desafiar al ejército del cielo? Óigame, no dijo al rey Saúl, ni a los que estaban ahí, sino, le atribuyó ese ejército que estaba ahí delante, atemorizado, se lo atribuyó al rey del cielo. ¿Alguien me escuchó? Y dice, ¿Quién es? Y salió el encuentro. Y este tipo no se lo pensó mucho, hermano. Le dio la pedra, y al mismo tiempo, sin haber cortado cabeza, supuestamente nunca, agarró y le cortó la cabeza al hombre más famoso que había entre los filiteos, Goliath. ¡Ah, que suena muy bonito, que gigante! No, no, no. Le cortó la cabeza al más famoso del enemigo. Lo que ellos presumían. Le quitó la gloria, la gloria que tenían los filiteos. Él la decabezó. Ese era David. Ah, ¿por qué menciono estos relatos? Porque precisamente, aquí no es la cuestión de que si es sangrinario, o si es matatán. Aquí es que el hombre que Dios busca, es un hombre que tenga un corazón íntegro, y que esté dispuesto a servirle a él. No, no que tenga un expediente limpio. No que tenga un, 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 una, 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 un, un ata de decreto que sea, ay, mire, perfecto, es bueno, es, no. Dios no lo coge por el tamaño. Dios no lo coge por lo que pueda hacer. Dios lo coge porque él determina hacer con él, la gloria de él en él. ¿Alguien me escuchó eso? Si por errores fuera, David no podía, Dios no podía haber dicho, el hombre conforme al corazón de él, no debía. Si es por su historial, David no era fácil, hermano. Y los hermanos de David le dijeron, muchachos, date tranquilo. Y él desobedeció, él le pasó por encima a los mayores, y fue en busca de lo suyo. Porque a él le superaba lo que él estaba mirando delante, y el que estaba desafiando al Hijo de Dios. Hay gente dentro de la iglesia que no se quedan, no se quedan como que nada pasa cuando ve que hay algo que le compite a ellos, a su nombre sea la gloria. Entonces Dios lo utiliza para llevarlo a ese nivel de gloria. Ahora, aquí tenemos una porción bíblica donde Dios le está diciendo a Saúl, porque Dios le dio una directriz a Saúl, le mandó a hacer algo determinante. Le dijo, tiene que destruir a Amalé. ¿Quién es Amalé? Amalé representa el pecado. Amalé representa el diablo. Amalé representa el que oprime al pueblo de Dios. Que viene para oprimir al pueblo. Y fue muy claro el profeta cuando fue ahí al sacerdote. Y le dijo, te encargo que elimine a Amalé con todo su ejército. No se cape ni niño ni nada. Mira, hasta las vacas, los bueyes, todos los que hay ahí, mátalo, elimínalo. Porque si no lo hace, va a seguir haciéndote afrenta. Cuando vaya a haber algo importante en tu vida, Amalé va a aparecer. Cuando te van a promover, Amalé va a aparecer. Cuando vas a ganar una victoria, Amalé va a aparecer. Y que Amalé, y que Amalé, y que Amalé, y que es eso, pastor de Amalé, de Amalé. Amalé es el que te hace la guerra todos los días. Y el Señor te dice en este día, trata de eliminar a Amalé de tu vida. ¿Por qué? Porque Él representa el que te detiene. Él representa el que te humilla. Él representa el que te hace la represaria. Él es el que representa el que detiene los propósitos en ti. Y Dios le dio una promesa a Amalé, y yo te voy a eliminar. Y voy a buscar a alguien que te elimine. Y Dios, como es un Dios de oportunidades. Recuerde que Esaúl no fue escogido por Dios. Esaúl fue escogido por el pueblo. El pueblo escogió un hombre, que era un hombre vigoroso, lleno de vida. Alto, hermoso, de bonito parecer, que lo representara. Y Dios le dijo, pues pongámoslo. ¿Se acuerdan que Samuel estaba llorando? Llorando fuertemente porque le habían pedido un rey. ¿Y qué le dijo el Señor a Samuel? No llores. Dale lo que le están pidiendo. Que no es a ti que te han desechado. Es a mí. Aló. Entonces, ese que representaba, y que fue allí. Dios, a pesar de que no le escogió, él le dio la oportunidad para que se fuera a la tumba con una gloria por encima de lo que él le había establecido. Y le dio la oportunidad de eliminar a Amalé. ¿Sabe qué hizo el individuo? Todo lo contrario que Dios le dijo que hiciera. Se fue el gozo en este día. No te ajunte con Amalé. Fue y se juntó con Amalé. No haga relaciones con Amalé. Tipo, tipo, tipo Sansón. No te busques filitea. Me caso con la filitea. No te junte con esa gente. Voy y hago juntiña con ellos. Es más, pasaba más tiempo. Junto a los filiteos. Más que en la casa de Jehová. Más que en el pueblo de Israel. Él vivía entre los filiteos. Se cachondeaba de ellos. Y cuidaba el que se metiera con él. Que con nada. Sacaba de donde sea. Y con cualquier cosa. Hacía donde sacaste. Este hombre. Le dijeron. Elimina a Amalé. No quiso hacerlo. Todo lo contrario. Vio vaca. Vio bueyes. Lo llevó. Como sé que para Jehová. No era para Jehová. Era lo que había dentro de su corazón. Aló. Están aquí o se fueron. Lo que había en tu corazón. Eso se le manifestó. A este pueblo. A este rey. Y más. Cuando. Precisamente. El que representaba. La cabeza. Que era el Amalé. El auténtico. El rey. De Amalé. Tenía la esencia en la mano. ¿Y sabe lo que hizo? Con la esencia. Con la serpiente en la mano. Que le dieron la serpiente. Para que la mate. La elimine. Hoy se la llevó como trofeo. Se la llevó. Como trofeo. Hermano. No. Hay momentos en la vida. Que no podemos jugar con el pecado. A veces. Hay cosas que tú haces. Que ve. Que oye. Que opina. Que dice. Que al final terminan. Pasándote factura. Hay que tratar. De eliminarlo. Ah no. Que estoy bajo la gracia. Precisamente por eso. Porque está bajo la gracia. Debe. De eliminarlo de tu vida. Y Amalé. Métale ahí. Todo lo que te aleja. Del propósito. Amalé. Todo lo que te detiene. En el camino. Amalé. Es lo que no te deja florecer. En el cristianismo. O en el evangelio. Elimínalo. Hábito. Elimínalo. Deseos carnales. Elimínalo. Proyecciones desordenadas. Elimínalo. Cosas que no te suman. Elimínalo. Porque esa es la malé. Que te va a hacer la vida imposible. Todo el tiempo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Seguro que me escucha? Entonces. Samuel. Le dice. Que la gloria de Israel. No es un hombre que come con sal. La gloria de Israel. No eres tú, Saúl. La gloria de Israel. Es el hijo de Dios. Que quiere. Hacer cosas dentro de ti. Usted estaba durmiendo. Siga durmiendo. Voy a despertarlo ahora. A quien usted tiene. A su favor. Es la gloria. De Israel. ¿Cómo le llaman? El hijo de Dios. ¿Quién es ese? El que entró al cielo. Triunfante. Diciendo. He aquí. El ata del decreto del mundo. Lo que gobernaba al hombre. Lo que clavizaba al hombre. Lo que mantenía al hombre. Esclavo. He aquí. Traigo la llave. Para que sea libre. ¿Alguien me está entendiendo? Y esa. Gloria. Del unigénito. Hijo de Dios. Hoy. Está operando a favor nuestro. ¿Qué tengo que hacer? Activarla. ¿Qué tengo que hacer? Proyectarla en mi vida. Esta gloria. De Israel. La necesitamos. Establecer. Dentro de nosotros. Olvídese de raza. Olvídese de color. Olvídese de apellido. Olvídese de origen. Que le está hablando a usted. Tal vez el origen de él no es puro ni es casto. Porque no soy hijo de un matrimonio formal. Soy hijo. De. 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 De la que. De la de afuera. Que no es la de la casa. No estoy con la esposa. Soy hijo de la amante. Yo soy hijo de la amante. Y aunque sea hijo de la amante. El Dios del cielo me miró de cerca. El Dios de cerca. El Dios del cielo te miró de cerca. Y la gloria. De Israel. Hoy está de nuestro lado. Ah. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. ¿Por qué la gloria de Israel. Se fijó en mí? No sé. ¿Por qué me miró. Tan de cerca. No sé. ¿Por qué me llueve. Tan temprano. No sé. ¿Por qué sin apellido. Me dice. Que yo bargo. Para lo que él. Me estableció. Es decir. Que aunque yo no. Es calificado. Hay alguien. Que ha dicho. Te voy a hacer. Que. Califique. ¿Qué tengo que hacer? Diga conmigo. Mantener. La comunión. Con él. ¿Qué es. La comunión. Con él. Obedecer. A su palabra. Que fue lo que. Saúl. No quiso hacer. Y todavía. Dios. Le da. Una oportunidad. Y le da. Otra oportunidad. Y Saúl. No quiere. Obedecer a Dios. Todo lo contrario. Cuando mete la pata. ¿Sabe lo que dice? Hórrame. Con los siervos de allá. Con los. Con el pueblo. ¿Sabe? Me voy a ver mal. Se va a ver mal eso. Eso es lo que dijo Saúl. Que lo miren. Delante del pueblo. Ay. Ven. Ven. Háblenle al pueblo. Dile al pueblo. No. Esto no es una relación. Entre el pueblo. Y tú. Esto es una relación. Entre tú. Y Dios. Y la iglesia tiene que entender esto. Que esto es una relación. Espérese. Es que. Es que. Es que está Moisés. Y Moisés. Hablaba a Jehová. Y Dios. Hablaba con Moisés. Y el pueblo. Hablaba con Moisés. Y Moisés. Le llevaba el recaudo a Jehová. El problema es que bajaba. Moisés del monte. Después de hablar con Jehová. Y le dijo. Ve háblenle al pueblo. Y el pueblo. Iba y hablaba con Moisés. Y eso mandaba. Como que cosas en el camino. Se quedaban. Hoy el Señor dice a su pueblo. Todo el velo está rasgado en dos. Todo aquel que quiere entrar. Venga y entre. Si alguien tiene necesidad. Venga y hable con Jehová. Si alguien tiene necesidad. Venga. Porque yo voy al Padre. Dijo Jesús. Yo estoy aquí para mostrar mi gloria. Aquellos que quieran la gloria del Señor. Y no me vale. Con un espíritu. De desánimo. No vale con un espíritu melaganario. Dios anda buscando un espíritu que. Este. Dispuesto. Con un espíritu de disposición. Para ir a buscar lo que él ha establecido. Iglesia Buenas Nuevas. Dios ha. Establecido. Algo muy especial en nosotros. Yo le doy gracias a Dios. Mire. Usted no sabe. Yo hablo con Pastoria. Amigo. Y me dice que se le alman unos berenjenales. Allá. De raza. De cultura. Y de nación. Terrible. Que se pelean. No que son ecuatorianos. No que son peruanos. No que son bolivianos. No que dominicanos. Que se jalan los cabellos con los cubanos. Y se están mordiendo las cejas. Es que no se aguantan entre ellos. No se aguantan. ¿Cómo va a ser hermano? ¿Cómo que no se aguantan entre ellos? Es que no le han enseñado que somos un solo cuerpo. Que no hay raza. Que no hay cultura. Que no hay nación. Que somos un pueblo. Que no hay blanco. Que no hay bajito. Que no hay trigueño. Que somos un cuerpo. Que somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia. Y la iglesia tiene que llevar. El que venció en la cruz del Calvario. Si no lo tenemos a él. No vamos a lograr nada. Pero mientras él esté con nosotros. Nadie nos podrá hacer frente. Nadie se meterá con nosotros. El Señor sacará la cabeza por nosotros. Y nos está diciendo. Búsquenme. De todo corazón. Y voy a manifestar mi presencia a vosotros. Ah no. Es que nuestra hermana es trigueña. Ella es de los montes de allá de Honduras. Ella no se sabe expresar bien. ¿Y a qué le importa a usted si es trigueña? O viene de los montes de allá del Alpe. De Machu Picchu. ¿A usted qué le importa? De dónde venga. Cuando Dios quiere usar a alguien. No le importa de qué región sea. No importa de qué lugar sea. No importa de qué país viene. Él ha abierto el paso para que entre en todo. Comprá. Vino y leche. Comprá. Sin dinero. Esto que estamos dando no tiene precio. Pero cuesta mucho. No tiene precio. Pero usted se contradice. No, 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 no. Te estoy diciendo que aunque no tiene precio. Esto cuesta demasiado. Iglesia amada. La hora viene. Y esta es la hora. Donde Dios va a llamar. Primeramente. Que elimine a males de tu vida. Saca. Los altares. Que no le dan gloria a Dios en tu vida. Pastor y como yo lo sé. Hazte una revisión a ti mismo. Si eres un idólatra de ti mismo. Porque hay idólatra. Desde su mismo cuerpo. De su misma vida. Son idólatra con ellos. Y se miran al espejo. Y se miran acá. Y se miran allá. Y no salen hasta que no se miran. Y se miran. Y se miran. Y se quitan la ropa. Y vuelven y se ponen. Y se miran para acá. Dios no anda buscando que tú te. De culto a ti mismo. Porque. Grey Santana. Hay gente que se hace en su propio culto. Su propio altar. Yo veo. En internet. Porque yo veo. Y veo. La gente. Como se dan culto. Y no. Y no salen de la cámara. Porque no pueden salir. No han hecho la cámara 3D. Para salir para afuera. Pero. Y no caben. Cristiano. Porque es un inconverso. Yo lo entiendo. No me mire así varón. Cristiano. Gente nacida de nuevo. Haciendo culto al cuerpo. Idolatrando su propia vida. No es necesario. Tú tienes que poner. Cada cosa en su lugar. Elimina. A Amalé. Elimina. Lo de tu vida. Para que la gloria de Israel. Pueda reposar sobre ti. Ay Dios mío. Padre. Escúcheme. Es que usted no sabe. ¿Dónde está mi toallita? No está por aquí. Está por ahí. Míreme. Es que usted no sabe hermano. Es que usted no sabe. Lo que cuesta. Obtener algo en Dios. A veces tú ves gente. Predicando por ahí. Y tú lo ves con una gloria impresionante. Tú lo ves con unas manifestaciones de Dios impresionantes. Tú lo ves como. Como entran y establecen unas cosas. Que tú dices Dios mío. Yo quiero tener eso. No. De celo que usted no sabe lo que cuesta. Todo. Tiene. Un alto precio. Que hay que pagar. La salvación. No tenga. No usted no tiene dinero. Con que pagarla. Ni en esta vida. Ni en la otra. Pero. Los dones. Y la gracia de Dios. Manifestada en tu vida. Fluyendo. Eso tiene un precio. Y le llaman. A negación. Negarte. A los. Que tu sueño. Anhelan. Y. Sacar el tiempo. Para aquel que te quiere susurrar. Cosa. De la actualidad. En el día de hoy. Saúl lo tenía todo. Tenía a un hombre ahí. Que él podía ir a consultar cuando quisiera. Saúl tenía el privilegio de ser el primer rey. Pero Dios no lo puso y lo dejó así. Si no le dio directriz para que él cumpliera. El problema de esto no fue que. No fue que Jehová lo desechó porque lo desechó. No. Dios le dio la oportunidad. Y él decidió coger el deleite de los hombres. La vanagloria de los hombres. Que le aplaudieran. Que el reconocimiento. Entonces. Cuando. Samuel. Le da las instrucciones. Él no escucha lo que Dios. Lo que Dios le dice. Lo que Dios le dice a través de Samuel. Entonces. Bueno. Si desaparece Samuel de la escena. Ya David está ungido. Y Samuel murió. Pero que. Que usted cree que pasó con Saúl. Saúl se fue hasta la divina hermano. A lo que él había dicho una vez que no valía. Ahora lo estableció de nuevo. Y fue encapuchado hermano. Ay su nombre sea la gloria. Se fue de la divina. Ande. 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 No debería de ir. Y dice. Ey. Vengo ahora. Sabe que. Para que me busque un hombre. Como así. Que me busque a quien. Me busque a alguien. Que yo necesito. Porque ya perdí el. El urín y el tumí. Búcame a ese alguien. Buscó la bruja. Míreme. Hay gente que. Esa escena. La complican un poco. Y dicen que si sí. Que si era Samuel. Que si no era Samuel. Mire Dios. Hace lo que quiera. Pero quien dijo. La mujer. La misma bruja. Se asustó. Cuando lo vio llegar. Que no era un demonio. Como algunos dicen que era. Dice la Biblia. Que era. Que vino de entre los. Y le dijo. Ve a caro. Y caro. Que lo que tú me haces molestando. Tú no sabes que ya. Tú fuiste desechado. Tú no sabes que ya. Tu carnaval pasó. Tú no sabes que fuiste desechado. La pregunta es. ¿Por qué? Lo primero. Que no fue. Obediente. Al mandato. De Dios. Yo hay cosas que no tengo por qué. Ya obedecerla. Porque hubo alguien que la obedeció por mí. Pero hay otras. Que son personales. Que yo sí tengo que obedecerla. Porque a mí me concierne. Cumplir el propósito de Dios. Y voy a ser más claro. Las cosas que Dios va a empezar a pedir. A gente con determinación. No será que deje el conflé. No. Ni que no beba café. Le va a pedir cosas. Que están arraigadas. Dentro de su corazón. Que para Dios. Le es un obstáculo. Llevarlo. A. Cabo. Con ello. Con esas cosas que tienen dentro. Ojo. Abra sus oídos. Yo no sé en qué lugar usted tiene sus hijos. Ni en qué lugar tiene su esposa. Ni en qué lugar tiene su matrimonio. Ni en qué lugar tiene sus padres. Pero Dios se mete con lo más. Con lo que más. Con lo que. Nosotros creemos que él no se puede meter. Él se mete. Él es dueño de todo. A Abraham. Le dijo. Yo no. Yo no te voy a pedir mucho. No. Dame a Isaac. Pero ahí tenía a otro. Él tenía dos hijos. Ahí tenía a Imael. Que era más viejo. ¿Por qué no le pidió a Imael? Imael estaba ahí. Muerto de risa. Y te digo. Le digo una cosa. Si Dios le pide a Imael. Él ni siquiera sube al monte. Abajo lo mata. Me quito. Oh, gloria a Dios. Dios si me ama. Espérate Imael. Ponte aquí. Ya se acabó. Se acabó mi problema. ¡Pra! No. No. Yo no quiero que me dé a Ismael. Quiero que me dé al que más. Al que tú más amas. dame lo que tú más amas. Yo te estoy demandando hace mucho tiempo. Y tú te haces creer que no me escuchas. Yo soy muy específico. Yo soy un Dios muy celoso. Y yo te he dado directrices muy claras. Que te están demandando internamente. Y no me va a poder decir que esposo, ni hijo, ni esposo, ni nada. Es una decisión tuya conmigo, dice el Señor. Te he dado paseos especiales. Te he llevado a lugares especiales. Y ahora va a ser más fuerte. Pero hay que rendir algo. El Espíritu me pone que te diga que hay que ceder algo. Hay algo que hay que abandonar. En la mano de Él. Dios no quiere nada con Amalé. Dios no quiere nada con Amalé. ¿Por qué? Porque Amalé es la corrupción en la vida de los hombres. Lo que corrompe el espíritu del hombre. Por eso cuando Dios decía, búsqueme un sacerdote, por favor. Si era de la tribu, no era que fuera de la tribu de los levitas. Es que si no nacía perfecto, si no nacía como tenía que nacer, no le valía. Tenía que ser perfecto. Nada con corrupción. Si es cojo, sácamelo del monto. Si es con el testículo mayugado, quítamelo de ahí. Si es tuerto, no quiero tuerto. Si mete un ojo para un lado, no lo quiero así. Lo quiero perfecto. Porque el que se ha de parar como sacerdote, tiene que representar a Dios, no tuerto. Tiene que representar a alguien que no tenga los testículos mayugados. Porque tiene que reproducirse. El que le sirve a Dios, tiene que reproducirse. No le vale estéril. No le vale que no se reproduzca. No puede ser ñato. Tiene que tener un olfato para oler donde está el problema. No puede ser vico. Tiene que tener unos ojos visor que vea de lejos. Puede ser sordo. Puede ser cojo. Que cuando le pongan el peso del ministerio, se venga abajo. Porque no aguante la presión. Usted no se imagina cuánto tiene que, cuánta presión tiene que aguantar un hombre del ministerio. El hombre del ministerio tiene que saber aguantar presión. Y crítica. Y murmuraciones. Y ataque del diablo. Y ataque del hermano. Y ataque de las tinieblas. Y ataque de allí. Y ataque de aquí. Pero tiene que mantenerse. Como que nada pasa así. Como esos soldados que hay ahí en Londres. Que están así. Está lloviendo. Y el agua le cae por los ojos. Y ellos ni pestaña hermano. No sé cómo lo hacen. Y esa agua cayéndole. Y los ojos así abiertitos. Y cuando él llega a la hora del cambio. Se mueve un chin. No sé si es para desestresar la pierna. Y siguen igualito. Así tiene que ser el hombre llamado por Dios. Entonces la corrupción en tu vida tiene que ser eliminada. Quitada. Para cuando llegue el momento Cairo en tu vida. No haya fuga. Si tú eres amático. Y crees que todavía tienes cosas del pasado. Que tu papá, que tu mamá. Y resentimiento guardado. Que no lo sabes. ¿Cómo vas a administrar a la casa de Jehová con un corazón dañado? ¿Cómo vas a administrar a la casa de Jehová con un corazón enfermo? Se puede hacer. Si se hace. Pero no es efectivo. Por eso usted va a escuchar predicadores y predicadoras. Que hablan desde el taller de la enfermedad. Desde el taller de la enfermedad. Entonces sueltan su polvorera. De maldad. De corazón herido. Y terminan infectando al pueblo. Hubo uno. Que se divorció por ahí. Y cogió el altar. Y comenzó a chapear. Todos los géneros. Si te regalan flores. Machácale. No acepte flores de nadie. Vean acá. Si viene el hombre. El varón de Dios. Viene a dar sus florecitas. Tú sabes. Para reconciliar. Le cortó el agua. Porque primeramente oyó. Aquel ser. Diciendo que no reciba flores de nadie. Que no reciba nada. Que tú no necesitas flores. Porque ella y él. Estaban hablando. Desde la herida. Desde la fuga. Entonces. El altar. Si tú vienes herido. Aquí. Va a producir herida en los demás. Si tú vienes con tumores. Aquí. Vas a producir tumores a los demás. Por eso. El hombre de Dios. Tiene que tener un pastor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. La mujer de Dios. Tiene que tener un líder. La mujer de Dios. Tiene que tener. Alguien que lo mentoré. Que cuando lo vea con fuga. Le diga. Bájate del altar. Al varón. Bájate. Porque es más sano. Que tú te sientes un tiempo. A que esté. Bombardeando. Al pueblo. Y más ahora. Como está en las redes sociales. Hermanos. Aquí me pueden estar mirando. De cualquier parte. De cualquier sitio. La gente. El que te menos cree. Te está viendo. Y te está escuchando. Y a veces. Nos paramos delante de aquí. Y hablamos sandeces. Y decimos cosas. Y no sabemos. La consecuencia de mente débil. Que están atravesando procesos. Y no le dicen. Le elimina maledad de tu vida. ¿Sabes lo que dicen? Elimina. Dice a Joná. Que va dentro del barco. No. A Joná no lo elimine. Porque Joná es el siervo de Dios. Hubo uno que le hizo así. A un hombre de Dios. Dice. Que saca a Joná de tu barca. Y Joná. Había ido. Para establecerle. Una iglesia. Para que él. Y ella. La pastoreara. Y ella escuchó. Que alguien le dijo. Saca a Joná de tu barca. ¿Sabes lo que hizo? Sacó al hombre de Dios. Para la calle. Y lo echó a la calle. Y sabe cómo está ella. Sin pito. Y sin flauta. ¿Por qué? Porque no debemos dejarnos guiar. Por las emociones de alguien. Que esté herido. Tenemos que dejarnos. Guiar. Por el espíritu de Dios. Que te dice. Que tienes que eliminar a Malé. Que tienes que enderezarte con Dios. Que tienes que ponerte a la altura del Señor. Que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero hay que determinar en nuestras vidas. Quién es que gobierna nuestras vidas. Si las emociones. Hay gente que todavía están arraigadas al pasado. Vuelvo y lo repito. Hay personas que están todavía arraigadas al pasado. ¿Y qué es eso pastor? Bueno que. Que no ven el futuro. Sino que están. En que a ellos lo hirieron. Y creen que todo el que se acerca a ellos. Viene para herirlo. Y no se fían de nadie. Y no confían en nadie. Cuando alguien está en ese estado. Todavía sigue estando enfermo. En su corazón. Tiene que sacar todo eso de tu corazón. Porque lo que Dios quiere hacer. Lo va a hacer con un corazón sano. Con un corazón que esté sano. Es que usted no sabe el proceso que yo he pasado. Todas las personas que entran a una iglesia. No entran porque no han sido procesados. Entran porque están siendo procesados. Entran porque van a ser procesados. Entran porque están vivido una vida de proceso. Y aquí en la casa de Dios. Todo el que llega. Tiene un proceso encima. El que usted me no cree. Por eso. Dice el Señor en su palabra. Cada uno tome su cru. Cada día. Y sígame. Pero cual la cruz de Francisco. No yo no quiero esa. Porque esa puede ser. Que sea la más pesada que hay en el grupo. Y yo digo no no que la mía pesa más. La cambiamos. Cámbiala para que tú veas. No quieras tú saber la prueba que está pasando nadie. No quieras tú llevar la cruz de nadie. Porque tú no sabes la cruz que cada ser humano pesa. Y con los pensamientos que dominan su mente. Y que controlan su mente. Por causa de la presión y la aflicción. Que viene a la vida de ese ser humano. Tú sabes que hay gente que no puede dormir por pesadilla. Gente que se encuentran metidos dentro de un sueño. Y cada vez que cierran. Tienen hasta miedo de dormir. Tienen miedo de acostarse a dormir. Porque lo que les llega es la pesadilla. De su vida pasada. Y están cautivos por ella. Pero yo hoy en el nombre de Jesús. Digo que eres liberado de esa presión del diablo. Digo que en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios te libera. De esa presión satánica. Que golpea. Que te ata. A ese pasado diabólico. Para destruirte. A eso vinimos nosotros. ¿Quién es la gloria de tu vida? Dame un toque de gloria aquí. ¿Cuál es la gloria de tu vida? La gloria de Israel no es un hombre. La gloria de Israel no miente. Ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Quien quiere estar contigo. Es el que puede levantar tu mañana. Y darle un giro a tu vida. Por eso. Nosotros. Debemos de saber. Que decidir con nosotros. Dios no te llama que tu viva esclavo. De algo del pasado. Ah no que por Adán yo estoy así pasando esto. No, no, no. Ya hay un nuevo Adán. Que tu puedes coger la herencia del nuestro Adán. Que Adán tu tienes. Yo no lo sé. ¿Cuál es la promesa? La cual tú te aferras a ella. ¿Aló? Porque ha ido Adán. Yo decido con qué Adán caminar. Yo decido si andar con Sara o andar con Eva. Ah no que Eva fue una desobediente. Pero. Tengo una Sara que fue obediente y sujeta a su marido. Obediente. De tal manera. Que el rey de Egipto quería acotarse con ella. Y se la llevó. Se la llevó. Vete con él. Porque nos van a matar los dos. Dijo Abraham. Dijo nos van a matar los dos. Vete con él. ¿Y qué hizo Sara? Se fue con él. Obediente. Me quieren quitar Marlene. Y ahora mismo yo. Yo extraño a día ahora mismo. Tuvo Dios. Oiga. Oiga que tremendo. Eso está en la Biblia. Registrado ahí. Tuvo Dios. Que salía a defender. A Abraham. Hasta en eso. Abraham por poco se quedó sin mujer. Hello. Pero lo bueno fue ella. Que fue capaz de irse con él también. Obedeciendo también la voz de su marido. Dile. Porque ellos acordaron y dijeron. Dile que tú eres familia mía. Tú sabes. Dile. Dile que tú. Y fue. Y el hombre. Y el faraón. Estaba en eso. Y cuando fue a ponerle la mano a Dios. El mismo Dios le dijo. Mira. 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 Y si. Y si. Cuidado si tú tocas a la mujer de ese hombre. Que aquí. Lo que. Lo que. El que te. El que. Escucha bien. El que te defiende a ti. No son tus habilidades. Ni tus estrategias. El que te defiende a ti. Soy yo. Dice Jehová. Yo soy el que te defiende a ti. Yo soy el que. Yo voy. Óyeme. Si tengo que enfrentar al faraón. Lo voy a enfrentar yo. Dice el Señor. Y dice que. Cuidado. Si toca a la mujer de ese hombre. Y cuando fue. Al otro día. Fue. Fue el faraón. Prendió en candela. Pero muchachos. Y que. Y tú eres capaz de que me mate Jehová. Por. Por causa de. Habla claro. Muchachos. No yo no te he mentido. Ella es mi hermana. Es familia. De no sé quién. Que ahí. Que nos unimos. Pero estuvo al punto. Tu voz que Jehová. Defenderlo. Voy a decirte algo. Querida iglesia. Siempre cuando tú estés en los propósitos de Dios. Y estés dispuesto a obedecer la voz de Dios. Dios siempre estará dispuesto a defenderte. Sea la causa que sea. Alguien me tiene que entender. Sea la causa que sea. Dios te va a defender a ti. Dios te va a defender. ¿Qué Dios te dice en este día? Número uno. Wow. Elimina. Amale. Obedece la voz de Dios. Y elimina. Amale de tu vida. Los que están en sus casas. Nunca. Los predicadores. Suelen enfrentar a las personas. Como tiene que ser. Pero nosotros como hijos de Dios. Tenemos que decirle a la gente. Lo que hay que decirle. Yo no puedo venderle una gracia. Que no existe. Ni puedo decirle algo. Que usted. Crea que. Usted puede vivir una vida. En desorden. Y diciendo que es cristiano. El cristiano no puede vivir en desorden. Hoy. Mucha gente. Ha venido. Con una vida desordenada. En desorden. Y le han puesto. Su vida en orden. ¿Alguien lo escuchó eso? Y que bueno. Que en la iglesia. Buenas Nuevas. La gente. Está poniendo su vida en orden. Yo me alegré. El otro día. Que Manuel. Fue y se casó. Usted no sabe. Lo que ese muchacho. Ha pedido. Experimentar. Queriendo hacer cosas. Establecer cosas. Y no ha podido. Porque su vida. No estaba en orden. Y él esperó. Y ya hoy. Su vida está en orden. Gloria al Señor. Nuestro hermano Jimmy también. Yo quiero poner mi vida en orden. Puso su vida en orden. Y lo hizo. Y lo puso en orden. Ahí está Jimmy. Sirviéndole al Señor. Y como Dios. ¿Dónde está la Jimmy? ¿Está ahí? ¿O se fue ya? Se fue. Míreme. Y como Dios lo ha bendecido. Cuando ha decidido poner su vida en orden. ¿Qué? 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 Proyecto de papeles. Proyecto de aquello. Proyecto de negocio. Proyecto de todo. Nada más decidió poner su vida en orden personal. Y comenzaron a caerle todas las cosas. Y dice. Pero yo no entiendo. Patola. Ahora me ha salido esto. Me ha salido lo otro. ¿Sabe por qué mi hijo? Porque decidiste ordenar tu vida. Y Dios ve que tú quieres andar ante los ojos de él en retitud. ¿Alguien entiende eso? En retitud. Iglesia Buena Nueva. Hemos compartido tres mensajes en el día de hoy. Y quédate con este. Sí, quédate con este también. Porque este es muy importante en tu vida personal. Si quieres crecer en tu vida espiritual. Si quieres llegar a tener lo que Dios dice que dio. La promesa que Dios te ha dado. Tienes que poner tu vida en orden. Y Dios que está en los cielos. Que ve en secreto. Sabe que tú lo vas a hacer. Y que tú lo estás haciendo. ¿Sabe qué va a suceder contigo? Dios va a bendecir tu vida. Pero es cuando tú decidas poner tu vida en orden. Y hago esa verdad. Miro para acá. ¿Puedo mirar para acá, varón? Voy a mirar para acá. Este puntico blanco. Hago salvedad. Personas que tienen una relación. Una relación así con una grieta. ¿La ves? Ahí está como en forma de una grieta. ¿La ves? Ahí hay una grieta. Eso es una relación ilícita. Que no es que vino con ella. Sino que después de estar en la iglesia. La ha establecido en su vida. ¿Sabe qué dice Dios? Dios dice el Señor esta palabra. Pon tu vida en orden. Para que las cosas te vayan bien. Elimina el pecado. Para esa relación ilícita. Que tú sabes que no está casado. No está casada. Arregla esa relación. Porque ese es el amalé. Que no te deja crecer. Y que no te deja avanzar. ¿Sabe por qué lo hago así, Pastor Omar? Porque no quiero mirar a nadie. Y se sienta que yo le estoy diciendo. Porque yo no sé la vida de nadie. Dios solamente sabe su vida. Y Dios está hablando con gente. Con gente que están aquí. Específicamente. Y que están allá en sus casas. Y como yo no le estoy mirando a vosotros. Pues con ustedes. Arreglen su vida. No, no, no. Si yo digo. Si yo digo. Tengo una llave aquí del reino. Todos habían aplaudido. Pero como le dije. Ponga su vida en orden. Nadie aplaude. Porque así es la vida. Usted tiene en su casa una olla. Un sartén. Donde usted fríe los huevos. Lo echa. Y si tiene un agujero en el fondo. Si tiene un hoyo. Cuando quiera fríe el huevo. Se va a salir todo el aceite. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que arreglar el sartén. Cambiarlo o no. Restáuralo. Porque mientras tenga la fuga internamente. No va a poder llegar Dios a tu destino profético. ¿Alguien lo entendió eso? ¿Alguien lo entendió? Dije que yo sé. Déjeme pastorearlo en el día de hoy. Es que la gente nada más quiere. El pastor. El mensaje del evangelista. Gloria a Dios. Pero al pastoral no le gusta. Este es el que endereza. Y arregla todo lo que está torcido. Si tú quieres tener una llave. Si tú quieres entrar por puertas determinadas. Vas a tener que matar a Amalé en tu vida. Tienes que erradicarlo. Tienes que eliminarlo. Porque la gloria de Dios quiere reposar en ti. Y si Amalé sigue vivo. No podrá reposar la gloria de Dios. En tu vida. Pastor. Yo soy libre ya. Ese es el nuevo mensaje que hay por ahí. Yo soy libre. Puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo malo? ¿Libre para qué? ¿Para andar en fornicación y en adulterio? ¿Libre para qué? ¿El que coge las gracias para vivir en libertad en su pecado? No sabe lo que está haciendo. Dice que mejor le hubiese sido. Que nunca hubiese conocido la gracia. Porque que después que tú viola el precepto de la gracia. Ya no hay más gracia. Ya no hay más nada. Tú vas a callar. Dios es el que determina. ¿Qué hay de hacer? Si yo tengo que ordenar hermano. Míreme. Mi esposa y yo nos juntamos. Pero todavía no casamos. Y duramos una semana casados. Por la ley. Y podíamos. Y podíamos. Y podíamos hacer un desorden. Legalmente estaba. Pero nosotros corramos en presencia de Dios. Que no íbamos. No íbamos. Íbamos a consumar el matrimonio. Cuando fuéramos al altar en la presencia de Dios. Eso no fue un acto. Que nosotros lo hicimos para los hombres. Eso fue en presencia de Dios. Que nosotros lo hicimos. Y le dimos esa ofrenda de sacrificio. ¿A qué sí, mi amor? Ay, ay, ay. Un mes. Casados ustedes. Ah, pues ustedes son unos santos hermanos. De verdad. Ustedes me superaron. Yo pensaba que yo estaba con un testimonio extraordinario. El extraordinario de ustedes. Un mes casado. Y usted le doy día. No. Aquí estamos. El pastor y yo estamos por encima. Joel es el que está ganando ahí con todo. Y yo fui a su trabajo a visitarle. Estábamos a solas. Que no era que no podíamos. Podíamos porque legalmente estábamos. Pero había un código. Había un código espiritual. Que habíamos dicho que íbamos a guardarnos. Y es el código espiritual. Que usted tiene que establecer. Delante de Dios. Alguien tiene que entender. Lo que estoy diciendo. Usted tiene que ser honesto con usted mismo. Y Dios. Va a ver tu vida. Va a bendecirte. Wow, gloria a Dios. Este mensaje a mí me gusta. Yo no sé si a usted le gusta. Pero a mí me encanta. Venga, suba. Vamos a cantar al Señor. Mire. Cuando Dios. Determina. Bendecir a un ser. La gloria de Dios. Va a reposar. Voy a entrar a tu casa. Voy a producir cambios. Ya. Hay cambios. Que se están generando. Veo cambios. En tu casa. Veo cambios. Subimos, cantamos. Padre de la gloria. Póngase sobre sus pies. Oh, gracias Señor. La gloria de Israel. Que no miente. En la que quieres reposar dentro de ti. La gloria de Dios. Quieres reposar dentro de ti. Dios quiere visitar tu casa. Dios quiere visitar tu vida. Dios quiere hacer algo contigo extraordinario. Lo que Dios va a hacer no lo detiene nada. Solamente las manos de Amalé. Cuando tú no la elimines. Y Él te va a dar la opción. Para que tú la elimines. Termina eliminando Amalé de tu vida. Termina eliminando Amalé de tu vida. Termina eliminando. Todo lo que no es de la gracia del Señor en tu vida. La gloria de Dios. Está en su templo. Dios va a hacer cosas grandes. Extraordinarias. Y no va a necesitar que tú seas una mujer con apellido. No, 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 no. No va a necesitar que tú tengas honra. No, pastor, que yo no tengo honra. La honra te la va a dar cuando Él venga sobre ti. Y reposará sobre ti con alegría. Y callará de amor. Se regocijará. Y esa soledad se va a ir, créelo. Se va a ir la soledad. Y Dios va a ser de ti. La mujer que tú tanto soñaste. Tumba la manzaca, anda la manzaya. Y vive y ya calla. A veces has creído que te ha olvidado Dios. Dios no se ha olvidado de su creación. Él sabe por dónde está pasando. Él sabe. Y ya calla. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Viva, saya. Mi amado, mi tesoro. Agárrate firmemente. Mi amado, levanta la mano. Hoy hay cosas nuevas para ti. Viene un nuevo amanecer. Viene un nuevo amanecer. Viene un nuevo amanecer. En tu vida. Mi amado, mi tesoro. Te lo envío. En el nombre de Jesús. Levante su mano. Levante su mano. Si te tengo a ti. Mi amado. Si. 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 Viene un nuevo amanecer. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Alguien tiene que decirlo. Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Y Cristo Jesús. Si. 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 Viene el cambio. Viene el cambio. Mire. Hay un momento que nosotros delante de Amalé. No vemos insignificante, Pastor Omar. Porque quien de quien estamos hablando. No es de alguien sencillo. Es del mismo diablo. Prendido en candela. Manifestado. A través de algo. A través de alguien. Tu. Masaya. Y tu sabes con que te enfrentas todos los días. Oh. Masaya. Tu sabes con que te está enfrentando todos los días. A diario. Esto no es fácil. Pero dice. Él dice. Ven y se amale. Y tu pregunta. Y tu pregunta. Con que fuerza. Si es que no tengo fuerza. El Señor me dice que te diga. Que yo. Él es tu fuerza. Él es tu fuerza. Él es tu fuerza. ¿Y de dónde? Venga aquí. ¿De dónde? Ayúdamela. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si es que yo no puedo, pastor. Levanta su mano a favor de ella. Porque hoy. Diga el débil fuerte soy. Diga el justo fuerte soy. Sí. 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 Levanta su mano. Sí. Sí. Si te tengo a ti. Sí. 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 Cada despejo. Señor. El salmista decía. El salmista decía. Salmista no. Pablo decía. Yo en Cristo lo puedo todo. ¿Por qué Pablo? Porque Él es mi fortaleza. Levanta tu mano en el día de hoy. No es en el nombre de Ramón Aria. No es en el nombre de la iglesia buena nueva. No es en el nombre del líder. Es en el nombre del máximo. Del que es la gloria de Israel. Que Él dice. Yo estaré contigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero tiene que decirlo. Tiene que creerlo. Él estará contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Tiene que aceptarlo. Tú manchá cuando ya manda. Ya más saca ya. Tú manchí que indé ya más allá. Tínse que indé ya más allá. Y ya hay aquí. Y amale. 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 Muere tu vida. Amale. Lo descocotamos. Amale. Lo despedazamos. Agárrala. 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 Muere amale. Muere amale. Muere amale. Muere amale. Sácalo de ahí. Saca amale. Muere. Muere amale. Y vas allá. Y vas allá. Y vas allá. Y vas allá. Vas a. Mírame. Óyeme. Mira. Vas a tener. Vas a tener. Que usar violencia. Y vas a tener que coger tu potesito de aceite. Y tú mismo irte a los rincones de tu casa y echa aceite. Nadie va a entrar a tu habitación. Eres tú la que va a pelear tu guerra. Tú no. Ya calla. Eres tú la. Trae. 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 Pásenmela para acá. Mírame. Van a pelear por ti. Pero hay una pelea que tú la vas a tener que echar. Porque hasta que tú no determines. Que Amalé muera en tu vida. Rumba. Ya calla. Hasta que tú no lo determines. Eres. Mírame. Y sabe lo que le gusta a Amalé. Robarle la identidad al hombre. Saúl. Era un hombre sin identidad. La lucha de identidad. Ven pastora. Ven por aquí. Ven por aquí. Sí. 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 Tu identidad se te devuelve. ¿Alguien levanta la mano a favor de ella? La identidad de ella se devuelve. He dicho se devuelve. Pon la mano pastora. Rumba. Ya calla. Identidad. Identidad. Siéntete segura de quien eres en Dios. Se va esa floguera espiritual. Se va esa ansiedad. Esa ansiedad se va. Oye he dicho. Se va la ansiedad. Se va la ansiedad. Se va. Se va. Se va. Se va. Es una orden que doy. Es una orden. Es una orden. Sale. 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 Sí. 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 si gloria tu nombre gloria tu nombre hay victoria aquí hay victoria y he dicho hay victoria sobre amalé hay victoria sobre amalé hay victoria sobre amalé hay victoria sobre amalé dije dije que hay victoria sobre amalé he dicho que hay victoria sobre amalé alguien levante la mano por favor hay victoria hay victoria sobre amalé hay victoria sobre amalé vas a matar amalé lo vas a matar a vas allá hoy esto suena fuerte por la radio sí pero lo va chiquilla que guau santo lo que te lo que te detiene lo que te hace que no tome decisiones correctas lo que te eleva lo que te desenfrena hoy se muere he dicho hoy hoy levante la mano iglesia muere amalé tu vida muere amalé tu vida sácalo sácalo en el nombre de jesús en el nombre de jesús sí 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 Si Va abasacando la vallada Hay gente que están peleando con fuerza Fuerza que lo doblegan cuando quieren Y no es fácil Porque una cosa que yo le pueda decir No, 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 no pasa nada No, si pasa Y sucede Y hay gente que están prebregando Con el infierno metido No en la casa literal Metido dentro de su casa Ahí, allá entro Y nadie Puede ir a matarlo Nada más que el dueño de la casa El dueño de la casa Es el único que tiene derecho A eliminar a Malé Por eso es importante Por eso es importante Que la gloria de Israel Repose dentro de ti Porque es el que te va a dar el valor Para poder Arrancarle la cabeza a Malé Samuel 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 no era un hombre de guerra Samuel no era un guerrero Samuel no era un guerrero Samuel fue una ofrenda Que Dios dio para tener un sacerdote En la casa de Jehová Samuel nunca iba a la guerra A pelear la guerra Samuel iba a la guerra A interceder Para que los guerreros peleen Pero cuando Cuando algo sobrepasa Al mandato de Dios Dice que el mismo Samuel El sacerdoce El sacerdoce No hay cualquiera que lo desarraiga Ese sacerdocio Hasta que tú no entiendes Que eres un sacerdote Que puede El único que puede Arrancarle la cabeza a Malé Es un rey Y un sacerdote Y Dios nos constituyó Reyes y sacerdotes Para que eliminemos a Malé De nuestra vida Para que lo eliminemos Elimina Malé Elimínalo 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 He dicho que lo elimine Si puede Si puede Dios nunca Dios nunca te va Óyeme Dios nunca te va a pedir algo Que tú no puedas hacer Vuelvo y repito Nunca Escucha bien Nunca Escucha bien Ven aquí Ven conmigo Ven Ven Trae tu pañuelito para acá Toma No lo deje Ven camina Por aquí Nunca Dios no te va a dar algo Que tú no puedes resolver Ay que yo no puedo Yo no tengo fuerza Tú sí que tienes fuerza Y puedes Y tú vas a derrotar A todos esos amalecitas Que se metieron en tu vida Agárrala Agárrala Que se le metió el fuego por dentro Vivo Ella lo va a eliminar Tú lo vas a eliminar Ey 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 Lo va a hacer Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Sí que lo va a hacer Sí que lo va a hacer Aquí me llama Shoya Sí que lo va a hacer 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 Sí 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 Los sacerdotes Escúcheme Los sacerdotes Son los únicos Que pueden agarrar El rey de Amalei Que está en la cabeza Y ninguno Que no haya sido Rey y sacerdote Puede hacerlo Y Samuel era Un juez Pero también era Un sacerdote Y era un profeta De Dios también Este era completo ¿Y quién es completo aquí? ¿Dónde están los completos? ¿Dónde están los completos? ¿Dónde están los que son completos? Tiene usted el orden El orden del rey Cuando yo dije La gloria de Israel Me refería Al que está contigo El que te cabalga Todos los días El que te está contigo En la buena y en la mala El que te da la fuerza Todos los días Él le llama Es su nombre Él te ha hecho Rey y sacerdote Y está contigo Hasta que tú No entiendas La posición Que tienes en el reino No vas a andar En la dimensión Tienes que entenderla Creerla Y caminar en pos de ella Estás sudando ¿Qué te pasa muchacho? Madre mía Te está sudando ¿Y qué es? ¿Y qué es? El fuego Te está quemando Te quema por dentro Mucho ¿Cuánto fuego? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mucho ¡Viva, saya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Muerto! El fuego Mucho Mucho fuego Mucha llama ¡Reyes! ¡Reyes y sacerdote! Él No constituyó Reyes Si sacerdote Por eso Cuando los hijos de Seba Fueron a arrepender Los demonios Los demonios Le dijeron a los hijos de Seba Bueno Nosotros conocemos a Pablo Y conocemos a Pedro Y a Jesús También lo conocemos Pero ustedes ¿Quiénes son? Y como ellos no tenían identidad No sabían de dónde procedía Dice que Ahí mismo Esos demonios Lo desgarraron Le desfiguraron Le quitaron la ropa Lo mordieron Le mordieron hasta la ceja Ven acá Si Tú La de la florecita Roja Con negro Ven aquí ¿Se va de viaje? ¿Para dónde? ¿A Honduras? ¿Se va? No Va Ella no se puede ir Para allá Ella va a visitar allá Ven Ella no había ido a Honduras después Es la primera vez que va para allá Después que saliste Vale De acuerdo Después de cinco años Y ahora ¿Cómo vas a entrar a Honduras? ¿Tú crees que vas a entrar Como entraste antes? ¿Cómo saliste? Porque tú saliste mal Ahora vas a entrar Como Dios manda Vas a entrar Como lo que Dios dijo que eres Eres real sacerdocio Vas a ordenar El altar en tu casa Vas a decirle Al diablo Quien es que manda En tu familia Vas a romper Cadena del pasado Que se quebrantaron ya Porque Amalé 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 está Destronado en tu vida Venga Venga Agárrela Agarre Se va Óyeme Se va Se va Se va Se va Se va Se va De tu vida De tu familia Oye Herencia maldita Se va Herencia maldita Se va Herencia del pasado Se va Herencia del pasado Herencia del pasado Alguien 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 quiere De tronarlo Alguien quiere Decapitarlo Es en la hora Es en la hora Es en la hora Es en la hora Y Vas a Un Machaya De Vashaya Ah Vashaya Herencia Maldita Se va Herencia del pasado Se va Mujer Pon tus manos En tu vientre En esta hora Pon la mano En el vientre Pon la mano En tu estómago Pon la mano En el estómago Ordena Ordena Ahora mismo Ahora mismo Que toda herencia Maldita Se quebranta Venga 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 La sugiere también Venga Venga Toda herencia Maldita Se va Fuera 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 Sal Diablo Sal Sal Herencia De malé Sal Herencia De malé Sal Herencia De malé Sal Está saliendo Está saliendo Sale 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 Herencia De malé Sale Se va Herencia Maldita Sale Fuera En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Tienes que anhelar Sacarla Tienes que anhelar Que muera Ese espíritu De soledad Se va Ese espíritu De orfandad Se va Ese espíritu De orfandad Se va Fuera De ahí Fuera 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 Ey Si no te va Te saco Si no te va Te saco Si no te va Te saco He dicho Si no te va Te saco Si no te va Te saco Si no te va Te saco Te saco En el nombre De Jesús Y vas allá Si no te va Te saco Si no te va Te saco Te va Te va Te va Te va Te va He dicho Que si no te va Te saco Se va He dicho Que si no te va Te saco Se va, se va, se va Toda herencia de soledad Toda herencia de olfandad Toda herencia de olfandad Se va, se va, se va Se va Y sí, sí, sí Sí, sí Diga conmigo, amén Diga conmigo, amén Diga conmigo, amén Amén Toda olafandad se va Todo espíritu de rechazo se va Espíritu de soledad se va, sáquelo Sáquelo, fuera 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 Diga conmigo toda herencia maldita Se va Se va De mi familia De mis hermanas De mis primas De mi tía De mi madre De mi abuela Se va Toda herencia maldita de soledad Se va Espíritu de orfandad Se va Espíritu de Sacar la valla Sacando la vasalla Fuera de ahí 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 Te vas Diga conmigo A Amalé no se le da chance A Amalé no se le dan oportunidades Elimino Toda maldición De Amalé mi vida De herencia maldita Se va He dicho se va Se va Fuera de mi vida Fuera de mi familia Fuera de mis hijos Fuera de mi casa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Está hecho Vamos arriba Venga Venga Alaba a Dios 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 Celebralo 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 Si 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Espíritu de orfandad, mujeres que tienen que suplicarle a los hombres que estén con ellas, mujeres hermosas, lindas, pero se consideran al menos y están suplicando porque le falta identidad. Y eso significa que el poder de Dios se comienza a mover y los muros se tienen, las cadenas se tienen, las tinieblas se tienen, cuando Dios se mueve y el enfermo se tiene. El que vive en tristeza, reirá, señales y milagros, cuando Dios se mueve, cuando Dios se mueve, toda alma oprimida recibe real libertad, cuando Dios se mueve, puedes reír, puedes gozar. Ha llegado el tiempo de un avivamiento, el mover del cielo desciende a la tierra para bendición, esto no es un cuento que va con un ritmo, es poder directo del Espíritu Santo, no es una emoción. Y hoy se ha abierto el cielo para nuestras vidas, y eso significa que el poder de Dios se comienza a mover y los muros se tienen. ¡Suscríbete al canal!